Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádanas. Impredecible. Esa debería ser una de las palabras del año. Como se ha demostrado desde que recibimos las primeras noticias de aquellos primeros enfermos chinos con síntomas de respiración agudo, tos seca, todo aquello en enero de 2020. Desde entonces nadie se apresura demasiado a pronosticar la siguiente consecuencia. Porque se ha demostrado que una a una todas van cayendo y los escenarios más remotos, aunque ahora echemos la mirada atrás y no lo veamos lógico, y lo veamos lógico, los escenarios más remotos han surgido para transformar la ficción en realidad. En la última década son varios los acontecimientos catastróficos que han explotado en Europa. Y con catastrófico me refiero a escenarios de miedo, de incertidumbre que han creado en la población, pues eso con los cambios políticos, las caídas en bolsa y el cambio en la vida social de millones de personas. En 2010 se instalaba la crisis económica relacionada con la deuda, en su mayor medida, y que arrastraría a varios países de Europa a la recesión. Unos años más tarde, la crisis migratoria, en 2015, fue eso lo que coparía las noticias durante meses. El conflicto en Siria ya llevaba cinco años ardiendo a fuego lento y se extendía a Europa a través de los nuevos flujos de migración. Luego el COVID en 2020 y ahora en 2022 la escasez energética podría marcar otro hito catastrofista del siglo XXI. El evento se ha bautizado en ciertos países como la gastástrofe, aunque no creo que en español no lo he escuchado realmente. Es una catástrofe ligada al gas. Mejor dicho, a la falta del mismo. Y es que los mercados y las megatendencias, los megatrends, esas fuerzas abstractas y poderosas que transforman el tema político, la economía, la sociedad, ya están mostrando los síntomas de una patología que aún no sabemos nombrar, pero que parece preocupante. La espada y la pared. Ser amigo de Rusia y disfrutar de un invierno confortable y acogedor, o apoyar a Ucrania y estar dispuesto a la providencia. Las sanciones junto con el chantaje ruso han terminado por cerrar la amistad entre la Unión Europea y su principal proveedor de gas. Un remate en el juego estratégico que demuestran que Europa nunca supo desarrollar en realidad una estrategia energética y se muestran sus deficiencias. Sus buenas intenciones y los apoyos exteriores han convertido la situación actual en crisis. Y es que el gas ruso cubre un cuarto de las necesidades energéticas europeas. Continente formado por unos países con una población particularmente energívora e históricamente despreocupada por este asunto. La escasez de energía nunca ha sido una de las principales preocupaciones de los europeos. No ha sido el empleo, la inflación, desde luego la inmigración, el terrorismo, pero no el no poder encender las luces de Navidad o no poder encender el agua caliente de la ducha. Es la primera vez que leo en revistas no especializadas, no especializadas en el ahorro energético y en la vida de bajo consumo, pues la primera vez que leo recomendaciones de ahorro de energía del estilo que no pasa nada si te dejas de bañar un día. O pues quizás habría que evitar calentar el horno, precalentar el horno o quizás rebajar dos horas el tiempo que vamos a tener durante el día. Son consejos que he leído, y consejos para reducir la factura y ahorrar energía a todos los europeos. Es el momento, sin duda, que Europa salga del suletargo. Y ya lo ha hecho. De hecho, los proyectos de perforación se multiplican y los nuevos acuerdos diplomáticos se comienzan a dibujar. Pero, como siempre, la pregunta es ¿cuál es la estrategia correcta a adoptar? Porque los amigos de hoy pueden ser los enemigos de mañana. Sin duda, la respuesta sencilla es diversificar. En recursos, en energías y en amistades. Lo ideal, claro, es ser amigo de todos. Amigo de todos para conseguir que nadie te bloquee. Pero ser amigo de todos te lleva sin duda a numerosas faltas morales. No se puede ser amigo de todo el mundo y dormir bien por las noches. Toman el día las decisiones que te ayudarán a dormir por la noche. Eso lo escuché una vez. No sé si en una película. Mientras tanto, la guerra en Ucrania sigue provocando el aumento incesante de los precios. La escalada de la inflación y el temor a la recesión están creando un ambiente enrarecido y taciturno. No hay caldo de cultivo más prolífico para los detestables de la extrema derecha y los populismos que el miedo. Cualquiera que quiera ascender en el poder con un discurso de odio precisa de un enemigo. Hace unos años era la inmigración. Hoy es la inflación, el paro y la pobreza. Aún no sabemos qué esperar para este invierno, pero los cambios van llegando poco a poco. Equivocarnos forma parte de la naturaleza humana. Todos nosotros nos equivocamos. Eso es obvio. El reto no es equivocarse, sino aprender de los errores. Bueno, quizás primero admitir que tan solo sabemos lo que sabemos y que no sabemos lo que no sabemos. Y luego ya aprender. Con la guerra de Ucrania, sin duda, es más de lo mismo. Hace apenas algunos días, algunas semanas, los analistas predecieron un punto muerto en el conflicto. Una guerra larga y con posiciones estancadas, casi como una guerra de trincheras. Y poco después, en la contraofensiva ucraniana, el ejército consiguió avanzar en días miles de kilómetros cuadrados. Una de las mayores avances en la guerra en Europa, desde la Segunda Guerra Mundial. Una cosa sí que es segura. Una vez más he demostrado, con la guerra de Ucrania, que somos incapaces de predecir el futuro. Y cuando nos ponemos a ello, somos terriblemente malos. Se vio también durante las primeras semanas de la invasión a Ucrania. No era nada raro ver una corriente de opinión que daba la victoria a Rusia inmediata y que, por lo tanto, la presión internacional debía centrarse en el presidente Zelensky para que comenzara ya a otorgar concesiones, a apresurarse en firmar un acuerdo de paz o incluso que saliera corriendo de Kiev a toda prisa, como lo hicieron los propios estadounidenses. La administración Biden le recomendó. Primero, se esperaba una caída de la capital en Kiev, inminente, ante un ataque demoledor fulminante ruso. Y es que las cifras evidenciaban una gran diferencia, aplastante. De hecho, Rusia tiene un presupuesto de defensa que es 10 veces superior al de Ucrania. Y el ejército es 8 veces mayor y, de hecho, tiene más experiencia en el terreno y en los conflictos reales. Desde luego, cuando la guerra termine, porque algún día terminará, desde luego no mientras siga alguien teniendo algo que ganar. Y ahora Ucrania está ganando terreno y no va a ser en este precioso instante cuando pide una mesa de diálogo para firmar la paz. Pues eso, cuando el conflicto termine, los analistas de guerras, los think tank, las organizaciones militares, deberán mirarse al espejo para sacar lecciones aprendidas. Aunque desde luego ellos mismos conocen que el gran juego de dados que suponen la guerra es complicado y, en muchos casos, dificilísimo de predecir. Se les puede echar poco en cara. Su trabajo es ese, intentar predecir a pesar de las complicaciones que pueden suponer el echar los dados encima de la mesa. Si de las consecuencias de la guerra no sabemos mucho, lo que sí que sabemos es lo que respecta al gas. Y aquí Rusia tiene la sartén por el mango. Porque Vladimir Putin es conocedor de nuestro punto débil. Nuestro punto débil como europeos y como occidentales. Y su fortaleza, bueno, y como cualquier guerra, Vladimir Putin la usa en su beneficio para hacer palanca, forzar las futuras negociaciones, llevar la iniciativa en las conversaciones y amenazar con más fuerza a medida que nos acercamos al invierno. Sin las exportaciones de petróleo, que representan algo así como el 10% del PIB de Rusia, su economía se derrumba. Se vendría abajo y no podría de hecho mantener el alto coste de la guerra. Lo que explica los grandes esfuerzos que ha puesto el Kremlin en romper el embargo europeo. Cosa que ha conseguido muy bien. El petróleo fluye y si bien ha subido los precios, nadie habla de una crisis de petróleo. En cambio el gas, el gas es otro tema. Rusia tiene mucho, tiene mucho gas, de hecho es el mayor exportador. Pero sin embargo, tan solo representa el 2% de su PIB. Quizás un 2% no es residual, depende del ángulo en el que lo veamos, pero no es una prioridad absoluta dentro de la manera en la que financia la guerra. Y es que el gas, un recurso tremendamente usado en Europa, es particularmente especial. El gas tiene una gran diferencia respecto al carbón y al petróleo. Cuando se extrae el carbón, cuando extrae el petróleo, es relativamente sencillo trasladarlo del punto del vendedor, del productor, hasta el punto donde se ubica el comprador. Es un bien transportable, transportable a través del mundo entero. Los países exportadores de petróleo venden su producto a cualquier país, sin importar dónde se encuentre. Sin embargo el gas, el gas es diferente en ese sentido. El gas, como bien se puede observar en los mapas, que nos muestran donde van los gasoductos, nos muestran el Nord Stream, todo este flujo de gas que se transporta exclusivamente a través de grandes tuberías a los países colindantes. Es necesario tuberías y tuberías para pasar el gas de un lado a otro. Es decir, se necesita conectar el comprador con el vendedor. Bueno, y diréis, ¿y el gas licuado? Bien, sí, es cierto, es posible. Es posible meter el gas, almacenarlo, llevarlo en un barco y llevarlo a otro punto. No sería muy diferente de lo que es transportar petróleo, aunque el gas natural licuado requiere de infraestructuras mucho mayores, de gran calibre, cuya construcción requiere años y años. Es decir, el país que no está preparado ahora no lo estará para el invierno, cuando las cosas sí que se pongan complicadas. Solución, pues como en los tiempos de guerra, hacer economía de guerra. Y esto significa hacer acopio de bienes, almacenar comida para cuando lleguen las vacas flacas. Y es que la cuenta atrás ya ha comenzado para ponerse las pilas y empezar a almacenar gas en los países de la Unión Europea. Y aquí no funciona como tonto el último. Al menos no es así en la Unión Europea. Las leyes europeas aseguran que los países miembros deben compartir sus infraestructuras destinadas a almacenar gas. Es una de las premisas esenciales de la libre circulación del gas en Europa. Una característica más de que en muchos casos podemos ver la Unión Europea como un país único, no muy alejado del modo de Estados Unidos, donde ciertos elementos de prioridad son controlados a nivel federal. Ahora los países de la Unión Europea están centrando sus esfuerzos en eso mismo, en llenar la despensa. Instalaciones subterráneas donde se almacena el gas antes de la llegada del invierno. Un esfuerzo en virtud del cual se desea evitar la escasez, la crisis y una posible parada de la industria por falta de energía que la alimente. El miedo a la suspensión de los flujos de gas es una realidad y ahora es indispensable llenar la nevera. A mediados de marzo de este año, 2022, las reservas de gas en la Unión Europea debía rondar más o menos el 25%. Poco después, ya al comienzo, una vez que ya había comenzado la guerra en Ucrania, en junio, ya con la guerra me refiero a instalada y entendiendo los riesgos de que se alargara, el nivel de reservas había aumentado hasta poco más de la mitad de las posibilidades, por allá del 50%. El objetivo final lo marca la Unión Europea. En virtud, de hecho, de un nuevo reglamento donde se establece que todos los estados miembros están obligados a aumentar sus stocks hasta el 80%, sus stocks de gas hasta el 80% antes del 1 de noviembre. Un objetivo que ya de media entre los países ya se ha alcanzado. Ahora bien, esto, el almacenamiento es una solución necesaria, pero que apunta únicamente hacia el corto plazo, porque a largo plazo la estrategia es diferente. No se puede almacenar gas indefinidamente. Bueno, en realidad sí, se puede, porque el gas no caduca. Lo que quiero decir es que no se puede esperar que los niveles de reserva se mantengan siempre al 80%, o sencillamente por encima del 25% para paliar la escasez del gas ruso. Obviamente no, no es posible. Lo importante, al igual, lo importante aquí es conseguir aprovisionarse con fuentes diversas de suministros. Europa sabe que no puede permitirse una crisis energética similar al sucedido a mediados de los 70, con la crisis del petróleo, donde se vivieron graves o catastróficas consecuencias para la economía de los países, y también para la vida social, con todo lo que conlleva. Manifestaciones, quejas, disturbios, llegan a las elecciones próximas, cambios de gobierno, aumento de populismos, aumento de nacionalismos, odio, y luego la creación de enemigos imaginarios. Europa tiene otros amigos para importar gas. Por un lado está nuestro primo hermano, Noruega, y luego al otro lado del Mediterráneo, está Argelia. Aunque es cierto que no es suficiente para igualar los volúmenes rusos, lo que sí que resulta evidente es que Europa está preparando planes de contingencia para reducir la demanda. Y aquí es donde van a caer ciertas industrias que obviamente no son estratégicas. Como decía hace bien poquito, la mano derecha de FonderLegend, la vicepresidenta de la Unión Europea, a todos nos gustan los calcetines. Pero con todo el respeto del mundo a los productores de calcetines, este no es quizás el sector más estratégico en este preciso momento. Y es que nosotros, como usuarios, debemos entender una cosa muy sencilla. Una situación difícil no se puede resolver sin tomar decisiones difíciles. La guerra. Luego la amenaza del gas y ahora el miedo a la inflación. De hecho, un desencadenante lógico desde que admitimos que una guerra tan solo trae penuria y pobreza. Los conflictos, las guerras, además de quitar vidas, que es lo más importante, y ese es el verdadero drama, el humano, crea flujos de migración imprevistos, rompe las cadenas de suministros, paraliza la producción, quema los campos de cultivo. Los de cereal, los de legumbres, los de verduras, la fruta bloquea la exportación de alimentos y los productos de primera necesidad. Y todo ello termina dando como colofón una economía estancada, inflacionista y recesionista. Estos dos últimos jinetes del apocalipsis, la inflación y la recesión, son dos de los peores vocablos que se pueden pronunciar si lo que deseamos es una vida cómoda, una vida segura y llena de opciones y posibilidades abiertas, tanto para nosotros como para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Ya en 2020, el Producto Interior Bruto de Europa había caído de un 6%, pero a causa del COVID. Pero claro, se trataba de un golpe de hacha, que comenzó su recuperación tras el golpe inicial. Recuperación lenta, desde luego, no hay más que ver las cifras en ciertas industrias que son claves. Hay que ver las cifras, por ejemplo, de pasajeros en los aeropuertos. A pesar de que la pandemia y las prohibiciones a volar a otros países, a pesar de los bloqueos y los confinamientos, comenzaran ya hace dos años y medio, a pesar de todo, la tasa de pasajeros aún no ha recuperado las cotas que tenía en tiempos de prepandemia. La recuperación de la industria, de la industria de la aviación, si bien ha sido rápida, digamos que a pesar de las adversidades, supieron reaccionar adecuadamente. Pero, aún con todo, ahora mismo, tan sólo están al 90% del nivel de pasajeros que había a principios de 2020. Y eso, bueno, mirando las cifras, nos llevaría a pensar que si queremos recuperar niveles de prepandemia, pues quizás aún puede llevar uno, o quizás dos años más. Ahora bien, la amenaza energética, esta es mucho más profunda. Su golpe puede ser más duradero. Las penurias que podrían engendrar las políticas del sálvese quien pueda serían mucho peores. Si bien la Unión Europea lo tiene regulado, siempre han existido ovejas negras que deciden ir por su cuenta y no participar en los proyectos comunes, en la solidaridad común. Cuanto más la acción de la Unión Europea estará coordinada, seguro más la Unión Europea podrá aguantar el fuerte golpe del invierno. Los consumidores, de hecho, todos nosotros, no somos aún conscientes de las graves consecuencias a las que podemos enfrentarnos, y fundamentalmente a causa de dos factores. Primero, y es indudable, estamos, afortunadamente, acostumbrados a la abundancia. Somos una generación que no ha vivido una guerra y no conocemos los racionamientos, ya sea por, bueno, sí que los conocemos, pero los conocemos a través de las noticias, es decir, por terceros países, o ya como mucho, pues por los libros de historia. Y luego el segundo punto es que delegamos absolutamente, casi cígamente, nuestra providencia energética a los gobiernos. Y también es lógico, la estrategia energética de un país es global. Y es una estrategia de la cual todos nos beneficiamos. Quiero decir, el gobierno no va casa por casa estableciendo una red privada. Así de sencillo es cuando conectamos un enchufe, la electricidad de repente llega a raudales, a todos nuestros electrodomésticos. Es obvio que esta política energética tiene que ser global y tiene que beneficiar a todos los ciudadanos. No podemos ir cada uno instalando, no todos tenemos la opción de instalarnos un molino de viento o unos paneles solares y vivir a expensas de la política europea de energía para subsanar el desabastecimiento ruso. Delegamos y nadamos en la abundancia. Conclusión, no somos ni remotamente conscientes de lo que puede llegar a pasarnos, porque no pensamos ni que sea remotamente posible que un día enchufemos Netflix y sencillamente no haya corriente. Tenemos el placer de vivir eligiendo entre cinco leches diferentes cuando vamos a una cafetería por un desayuno. Además de que como consumidores estamos protegidos por escudos tarifarios que nos impiden ver la realidad. La realidad que ya de por sí es dura y que sentimos con dolor tras la llegada de la factura de la luz. Un ciudadano medio alemán, por ejemplo, paga en la factura de gas que consume al menos un 70% menos de lo que le marca el precio de mercado. Y es por eso mismo. Por los escudos tarifarios. No somos capaces realmente de ver a través de nuestra factura que ya de por sí nos hace daño cuál es el verdadero problema. Cuán grave es el verdadero problema. Por eso mismo la misión de Europa es ayudarnos los unos a los otros. La unidad de la diversidad, como dice el lema de Europa. Y liberarnos así del yugo del monopolio. Porque el monopolio siempre es un yugo. Siempre es nefasto sea quien sea quien lo propague. En definitiva, la guerra está atrayendo a Europa una serie de imprevistos. Está moldeando el continente, está moldeando la política, las estrategias, la diplomacia, los pactos de defensa, etc. Como quizás, no conozco otro momento en la historia, la historia reciente, quizás el más cercano sería la caída del muro de Berlín, que ya de por sí es un hito en la historia moderna. Y ya de eso hace más de 30 años. Desde el inicio de la guerra, la guerra en Ucrania, algunos países, como Bélgica, ya han comenzado incluso a retrasar su política sobre el abandono de la energía nuclear. Quien sabe, quizás a lo mejor será un giro definitivo, un punto de inflexión para el país. Al igual que Francia, que es consciente de que como líder, líder mundial, debe seguir esforzándose en aumentar su independencia energética. Otros países se plantean su alineamiento. Austria. Austria, por ejemplo, sigue fiel a su neutralidad. Una neutralidad que de hecho le ha caracterizado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, otros como Finlandia y Suecia ya han decidido dejar de lado su neutralidad y decidirse por uno de los dos lados de la balanza muy a pesar de las amenazas del otro lado. Un acto de coraje, como decía antes, no se puede ser amigo de todo el mundo. Bulgaria es otro. Es otro que, aunque no ha dado la espalda a Rusia, sí que ha agravado sus relaciones. Y es que hay que entender la historia, hay que mirar la historia para entender la relación entre los búlgaros y los rusos. Los búlgaros quieren mucho a los rusos. Para ellos, Rusia siempre ha sido el pueblo salvador, el pueblo que históricamente les ha defendido de las invasiones otomanas. Los rusos y los búlgaros han sido primos hermanos y de hecho en Bulgaria aún existe un gran apoyo por parte de la población a la invasión rusa. Pero Bulgaria está también tornando un poco dando la vuelta a su mentalidad. Dinamarca, para seguir con la lista. Dinamarca es también la imagen del cambio. Dinamarca es un país complicado, digamos que es raro en la Unión Europea, porque tiene ciertas cláusulas de excepción. En la Unión Europea existe el euro, como moneda común y su defensa está alineada a la de la OTAN. Sin embargo, los daneses no tienen el euro y están exentos de esta obligación y tampoco tienen la obligación de seguir el paso que marca la estrategia de defensa de la Unión Europea. Y ahora Dinamarca ha dado un paso adelante y ha anunciado que en momentos difíciles ellos, ellos toman decisiones difíciles. más países que también están participando al cambio global. El que se me viene a la cabeza es Moldavia. Un país que hasta 1989 utilizaba el alfabeto cirílico y ahora, tras el comienzo de la guerra, una de las primeras cosas que hizo fue pedir su adhesión oficial a la Unión Europea y su candidatura ha sido aceptada formalmente. Es obvio que la escritura en cirílico y ser miembro de la Unión Europea no son temas exclusivos, pero marca, es una marca en cómo los lazos con sus primos hermanos los rusos se van rompiendo a medida que transcurre el tiempo que pasan las décadas. Bueno, y por último los refugiados, los refugiados ucranianos que han ido, que se han ido de la guerra, que han abandonado sus casas, su país y ver cómo el resto de países vecinos han respondido solidariamente. Porque, aunque parezca común esta solidaridad entre vecinos, no hay más que echar un vistazo al mapa de los conflictos de hoy en día y darse cuenta que el tema de los refugiados en Ucrania y la solidaridad europea se puede etiquetar casi como una excepción. Y para terminar, una consecuencia de la guerra a seguir de cerca y a mirar con lupa. Es evidente que los gobiernos están más endeudados que nunca. Tenemos deudas que rondan el 100% del PIB de los países, como es el caso, por ejemplo, de España, sin ir más lejos. Y luego, el choque entre la inflación y la recesión. Y todo esto podría aumentar el riesgo de impago en ciertos países. O incluso comenzar una crisis de deuda, lo que pondría quizás en peligro a toda la zona euro. Y ya como apogeo final, seguir así con el aumento de los precios de la energía que también, por su lado, podría desencadenar una ola de protestas populares. Lo que podría amedrentar a los ciudadanos y quizás terminar con el apoyo popular a las sanciones europeas impuestas al Kremlin. El tiempo lo dirá. Una vez más, esto ha sido todo por el momento. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias por elegir y escuchar este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Ahora, toca lo mejor, disfrutar de La Tira de la Ruta, la que nos ofrece Fermo y Cotes Sin Fronteras para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube, pero también está disponible en mi cuenta de Instagram y para los escuches de iVoox está en la sección de Comunidad del Podcast. Nos vemos próximamente y sin demora en nuestra próxima cita. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!